Solo por meretemusic.net Dale lupa A todos esos lomos pa Ahí está el manito Yala, lo correcto Beto en Villamar manito El pelado del teleférico Tratatá, sin plata Llegale Atrás que está todo, no es adelante Yo, yo si sé como están las cosas Hangueo a diario entre coches bombas Ya los monos no me sofocan Ando con el F, el euro y do dolar Yo si sé como están las cosas Menores perdidas, menorcitas rabiosas Entre otras tantas cosas Esto es rabia Yo si sé como están las cosas Menores perdidas, menorcitas rabiosas Entre otras tantas cosas Esto es rabia Yo no estaba muerto, andaba de parranda Haciendo malo por el tripa con mi ganga Y me topé con el hijo de Mafanda Ya que no adivina, le puse una falda Que lo sepa mi gente Ya que tú lo quieres un gay de lo que separe la San Vicente O atrás de la safra Así que zafa Manito, que este es mi saifa En Macumba yo almo la rumba En la base no hay quien se pase En Chichío yo almo mi lío Y en el Mameluco yo me la lugo Bebiendo moe o romo con suco Yo soy correcto también con luto De palomos no cojo bulto Porque a lo cuero siempre le buto Yo si sé como están las cosas Jangueo a diario entre coches bombas Ya los monos no me sofocan Ando con el F, el euro y todo la Yo si sé como están las cosas Menores perdidas, menorcitas rabiosas Entre otras tantas cosas Esto es rabia Que se ha parlao Como la gore Villamán Que andamos activao Caminando la ciudad Todo manateao De fruto plata La capital bien acelerao Deja con mucho de que hablar Y palomo Así es como son las cosas Nosotros controlamos Las mujeres se lo gozan Los envidiosos se sofocan Pero loco Esto es rabia En la que cocinamos demasiado duro pa' ti Nigga please Vete al paso No te aceleres Tate manso No busques que este coro se revele Su papel de malo En la película se lo que aceleren De boca a todo el mundo jala Y ustedes nos cantan Lo que hablan pava No jane el consejo a la buena o a la mala No hablen mierda Si no hay ganos pa' batearla Yo si sé como están las cosas Jangueo a diario entre coches bombas Ya los monos no me sofocan Ando con el F, el euro y todo la Yo si sé como están las cosas Menores vendidas, menorcitas rabiosas Entre otras tantas cosas Esto es rabia No quiero joder, pasao de paloma La monto con el villa o la monto solo Con esta nota me descontrolo Esto es rabia pa' por esos monos En Puerto Plata se le da tanga Al que se pasa, su freno se engancha No solquía o en viena los mina Pero te aseguro que manejo tu vecina En la capital lo correcto camina Con Mr. Young, salte de la vía Suben si vete, coge la mercancía Menores de family Oye, mi tira Oye, my friend, es mejor que el de en conda Ando con Villamán, el de los coches bombas Who the fuck is shit? Eso me pregunto, yo pongo la coma Villamán por el punto El de laje full color, el tuyo blanco y negro Abre la pierna firma, que ahí viene Pedro Ando prendido en candela, como el abro el tenis Con rima callejera, pa' que quinden los pies Jamán si se pasan, vamos a tener que darle Son Pedro Viralata, nosotros Road Wilde Suena en la campana que se va un buen nocao Desrapo un golpe bajo, me mataste con el grajo Nosotros somos talla y ustedes son cacajo J con Mr. Harry, Mr. Young Y Merete Music, oíte loco Esto es lo crudo, Beethoven Villamán, lo correcto Yala, Lomo Pa, tu no eres de nada loco 2000 mil, euro, dólar X Studio Merete Music.net Esto es exclusivo X Studio X Twilight X Studio Xended X X ¡Gracias!